...descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, estar bien. La radio se desped age con las otras cosas. Nego街 de color. Escucha las cosas. ¡Gracias! Cuando son las 12 del mediodía tenemos una cita espectacular, una cita para empezar la semana conectados con buena energía, con buenos invitados, con buenas conversaciones. Esas conversaciones deliciosas que tejen el alma, que nos enriquecen, que nos nutren y por eso me conecto a través de nuestra plataforma www.radionline.com.co a través de todas nuestras redes en Facebook Radio Online Colombia, a través de Instagram, a través de Twitter, porque nosotros tenemos un hashtag maravilloso y es que estoy online. Y es que hablar de la medicina es muy importante, pero también hay que ir a esas etapas remotas en donde la humanidad empezó a construir sistemas para equilibrar su energía vital. Y por eso hoy vamos a hablar de la medicina china, de la medicina tradicional china y de la filosofía oriental, cómo ha influido en el manejo maravilloso del equilibrio en nuestro cuerpo. Y por eso la medicina china es un método antiguo de atención a la salud en donde se combina el uso no solamente de hierbas medicinales, de acupuntura, de terapia con alimentos, de masaje y de ejercicio terapéutico, sino también que desde la perspectiva oriental, y esto es una de las cosas que a mí más me gusta, es que el médico verdaderamente bueno busca primero la causa de la enfermedad y tras haberla encontrado, intenta en primer lugar curarla mediante la alimentación y sólo cuando la alimentación fracasa, receta medicamentos. Así que esta medicina va muy acorde con mis principios de vida y por eso hoy tengo la fortuna de tener para ustedes aquí en nuestra mesa de estar bien a la doctora Lina Rubiano, médico de la Universidad de La Sabana, medicina china y acupuntura de la Universidad de Medicina de China de Tianjin, República Popular China, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán y bueno, pues además una mujer que tiene una dulzura, o sea, qué delicia ir donde una médica que tenga esta dulzura y esta capacidad como de conectarse con su paciente. Lina, qué delicia tenerte esta tarde aquí en nuestro espacio para estar bien. Ay no, qué honor, me hace mucho honor poder estar acá contigo en este espacio, todo lo que dices me llega mucho al alma, agradezco al programa que exista este espacio donde podemos difundir de una manera activa todo lo que está ocurriendo para nosotros en este momento de la vida y de la historia, pues qué rico poder acompañarte, para mí es muy importante poder tener la capacidad de unir, de complementar. Una de las cosas que más me impactaba cuando estaba en los primeros semestres de medicina era darme cuenta que desde la embriología como que todo estaba separado, entonces uno tenía un lado izquierdo y un lado derecho y con la historia del mundo como que occidente y oriente. Todo esgregado, ¿no? Todo por un lado y por el otro y entonces fueron pasando como los semestres y tuve varias cosas en el cuerpo, varias enfermedades que creo que todos los que llegamos a esto hace parte de nuestro propio proceso de sanación y en toda esa búsqueda como que yo decía aquí hay algo que integrar y finalmente dije, bueno, debe ser que no estoy tan loca porque la Organización Mundial de la Salud reconoce las medicinas alternativas y complementarias como eso, complementario, lo que está de un lado está del otro y lo podemos unir. Hay muchos pacientes que me dicen, no, es que yo odio la medicina occidental y yo les digo, no, 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 no. Gracias a Dios existe. Mi hermana y yo a veces nos reímos y decimos, qué bueno que vivimos en el siglo XXI, donde hay anestesia, donde hay antibióticos, donde podemos controlar cosas. Cuando a mi mamá le dio un infarto y me dejaron entrar a la cirugía cuando le pusieron los stent, yo dije, o sea, solo puedo agradecer que esto exista porque estaba su corazón completamente muerto y yo vi cuando entró el stent y cuando empezó a irrigarse sangre otra vez en su vida. Así que bueno, yo creo que tú has nombrado una palabra, Lina, que me parece maravillosa y es la palabra integración. Claramente no podemos seguir en este mundo tan cartesiano, en donde la cabeza está arriba, los pies están abajo, el lado derecho, el lado izquierdo y claramente sí hay que abrazar esta integración y como bien tú lo decías, pues la medicina china tiene 3.000 años de antigüedad, pero hoy en día claramente es una de las medicinas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud porque una cuarta parte de la población mundial la utiliza, hace parte de su día a día como terapéutica. Así que me parece maravilloso que hablemos de estos principios que encontraste. Primero, bueno, cómo diste ese salto y cómo llegaste a la medicina alternativa y a la medicina integrativa desde la filosofía oriental. Bueno, pues eso fue como una pregunta que me hice muy chiquita, tenía como 14 años y estaba en el colegio y dije como no, yo creo que los seres humanos no enferman del cuerpo, sino del alma y me quedé con esa pregunta y después empecé a estudiar medicina y me gustó, amo la medicina, o sea, soy completamente apasionada, mis colegas, mis compañeritos y los que me conocen saben que era bien intenso en la universidad y pues así como uno... O sea, eras una muy buena médica alópata y ahora eres una maravillosa médica alternativa. Y una de las cosas fuertes que ocurrió fue que tuve una... yo siempre he sido deportista, siempre jugué baloncesto, después hacía otras prácticas, corredora, jugaba squash, hacía muchos deportes y tuve una lesión muy fuerte en la columna lumbar, en la última vértebra de las lumbares con la primera de las acres. Claro. Es un lugar muy importante y energéticamente pues si alcanzamos vamos a ver qué significa. Casi que ahí está el ming-meng, ¿no? Los riñones, está ahí como toda esa zona poderosa. Exacto, la puerta de la vida, si hubiera en ese punto. Y tuve una hernia discal, se salió todo el disco, estuve en urgencias, me hicieron pues varios bloqueos y estuve tres meses con medicamentos analgésicos pues para tratar de manejar el dolor y pues yo dije, no, pues me parece muy triste porque nunca voy a poder volver a hacer deporte, me había adelgazado un montón y sentía el cuerpo muy débil. Y entonces alguien me dijo como, no, yo creo que podrías hacer como acupuntura y pilates. Ajá. Y eso fue lo que a mí me recuperó y eso fue como en el 2009 y yo desde antes tenía en mi cabeza solamente una premisa, estudiar becada en China, estudiar becada en China, estudiar becada en China y así como lo que uno piensa se vuelve verdad, así se vuelve verdad. Es que la energía sigue el pensamiento, uno cree que no, pero claramente pues esto es una prueba fehaciente que así es, cuando uno realmente pone muy bien y muy clarito su pensamiento, la energía llega allá y entonces te vas a China, estudias becada en esta universidad maravillosa y empiezas a entender entonces todos estos términos que pues para no todo el mundo son digamos tan conocidos, pero hoy hablábamos de esa fuerza vital del ki, del chi, hablemos un poquito porque eso es como la esencia y la plataforma del equilibrio en la vida. Entonces claro, nosotros así siguiendo la línea con esto que les estoy diciendo, tratando de integrar un lado con el otro es muy curioso porque claro, el médico occidental entonces es médico y entiende un montón entonces la primera vez que me voy de mi casa y me voy a China y en China me encuentro con toda esta sabiduría milenaria que para mí hasta ese momento todo era conocimiento, era de libro, lo que nosotros estudiábamos y entonces llegó mi profesor de medicina tradicional china a la primera clase y nos empieza a hablar del chi entonces empieza a hablar del chi y es como, bueno pero esto… ¿Esto con qué? ¿Con qué se come? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Principios básicos del chi, el equilibrio, el equilibrio es si estoy mucho tiempo sentado, me paro Claro Eso se oye muy tonto, pero eso es el equilibrio, ese es el yin y el yang entonces la medicina tradicional china explica que existe una fuerza en la que vivimos inmersos y que nos habita y que eso es un equilibrio y es un equilibrio, no es como una balanza, como la balanza que nosotros tenemos en Occidente de equilibrio que si hay algo bien entonces tengo algo mal, no eso en realidad es un equilibrio que es una esfera y esa esfera tiene una línea en la mitad y esa línea en la mitad tiene una división que produce los dos extremos que son el yin y el yang, la energía femenina, la energía masculina, el día, la noche, lo claro, lo oscuro y eso es una esfera tridimensional que cuando el uno aumenta la otra disminuye entonces O sea, nunca están en relación iguales, eso me parece súper bonito Nunca están en relación iguales, que es lo que a nosotros nos cuesta trabajo entender Ahí tenemos el diagrama Exacto, entonces lo que tenemos es un lado que está blanco que representaría el yang, la luz, el día, la energía, lo que se mueve, el hombre y lo oscuro que sería la noche, la luna, lo femenino, la forma, eso es muy importante porque nosotros tenemos tanto un cuerpo físico que tiene una forma, pero adicionalmente tenemos en esa forma una energía que nos habita Y todos tenemos yin yang, o sea, no es que las mujeres seamos yin y los hombres sean yang Exacto, y eso es muy bonito porque no solamente se explica con esto que le llamamos el tao que no sé si se acuerdan en los noventas todo el mundo se puso aretes y colgandejos de este simbolito que era el tao pero no entendemos muy bien que es, eso en realidad no es plano, eso es una esfera tridimensional en donde está en equilibrio Entonces, tanto en la medicina occidental como en la medicina china se entiende que los hombres y las mujeres tenemos tanto de hombres como de mujeres Las mujeres tenemos muchas hormonas femeninas que son la progesterona y los estrógenos pero también tenemos hormonas masculinas y son muy importantes, que esa es la que se altera por ejemplo cuando hay ovario poliquístico que es la de hidroepriandosterona y los hombres tienen mucha testosterona, tienen mucha dea de hidroepriandosterona pero adicionalmente también tienen hormonas femeninas en muy baja cantidad y lo mismo pasa en el tao entonces para que un hombre esté bien tiene que estar en equilibrio en su yin y para que una mujer esté bien tiene que estar en equilibrio en su yin que cosa tan bonita y además en general todo el cuerpo también tiene esa energía, hay órganos yin y hay órganos yang es decir, no solamente tiene que ver con el tema de género, sino hay alimentos yin, hay alimentos yang los días fríos y los días calientes tienen esa energía y no es como que algo sea bueno o malo, como nosotros estamos en accidente, nosotros tenemos la tendencia y esto también es una, nuestra cultura es judio-cristiana, entonces tendemos a decir como las cosas buenas y las cosas malas no hay buenos ni malos, es un equilibrio, tienen que coexistir Hago una pausita chiquita para conectarme con toda la gente que nos sigue, hay gente desde Fosagasugá, nos escriben desde Orlando hay gente que nos sigue desde México, que ya prontito estaré el 27 de mayo con toda la gente en México, en Ibagué nos mira en Florida, Estados Unidos, recordarles que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp Radio Online 317-844-4644, nos encanta tener una conversación participativa con todos ustedes, me encanta que nos hagan preguntas aprovechen a esta médica maravillosa que tiene toda esta parte integrativa bella de la medicina tradicional china y además pues obviamente el soporte como médica alópata que me parece maravillosa desde Quito también, un abrazo gigante para toda la gente que nos sigue desde Quito ¿Cómo es entonces? Porque seguramente encontraste una diferencia en la aproximación, en la anamnesis en cómo se acerca uno al paciente desde la medicina alopática a esta tradición en donde se ve el pulso la fisionomía de la persona, en donde se tiene en cuenta como su estilo de vida, cuéntanos un poquito sobre eso Eso es muy interesante porque es una de las cosas más difíciles que yo he encontrado para transmitir a los pacientes porque como las explicaciones de la medicina china son tan extensas, yo las puedo explicar pero así como el dicho popular que tenemos de puro cuento chino, a veces las explicaciones son tan largas que a la gente le suena muy raro, entonces para nosotros la medicina no está integrada en la cultura ¿Y qué es la cultura? La cultura es lo que comemos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo tratamos el cuerpo, cómo tratamos al otro No sé si tú estás de acuerdo y qué para interrumpirte, pero es que tenemos una cultura de la enfermedad y no del equilibrio es decir, yo siento que desde que estamos chiquitos en los colegios, en nuestras casas uno siempre piensa ir al médico reactivamente y no preventivamente entonces no nos enseñan a tener un estilo de vida para estar bien, por eso es que me encanta este programa por eso es que me parece delicioso compartir estas herramientas y estas prácticas porque no deberíamos ir al médico cuando estamos enfermos Exacto, es todo lo contrario, e incluso eso me llama la atención porque en China es tan claro que cuando uno pide una ensalada fresca y aquí yo sé que van a salir mil preguntas, el mesero incluso le dice a uno como, le dice ¿Está bien del estómago? Le dice, te vas a poner más del estómago, nali pusrufu, o sea te va a doler, vas a tener dolor de estómago el mesero, el mesero que va a saber es que si yo me como una ensalada me va a poner mal No puede ser, qué cosa tan increíble Entonces yo eso fue como lo primero que me impactó y después fui entendiendo que tenemos que tener como el triple recalentador que es un órgano energético que está localizado en el tronco que es muy importante para todas las funciones vitales, hay que mantenerlo caliente O sea, en medicina ayurvédica nosotros le llamamos el agni, que es el fueguito digestivo que es tan importante o sea ese fuego es el que nos permite tener un buen metabolismo Exacto ¿Y qué apaga el triple calentador? El triple recalentador es un órgano Ah, es recalentador El triple recalentador O puede ser el triple fogón o los tres fogones En realidad se dice el san yao y el san yao, san estrés y yao son fogones Entonces hay tres fogones, uno en el vientre, otro como en la región del plexo solar que va para el aparato gastrointestinal y otro en los pulmones ¿Qué apaga ese fogón? ¿Qué apaga ese fuego? Lo mismo que apaga el fuego en la cocina que son las cosas frías Claro, y además estamos acostumbrados, yo veo realmente este hábito terrible de comer cosas calientes con un juguito además de cítricos, pero además bien fríos, con buen hielo Y en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar A las 4 de la mañana estamos a 3 grados centígrados y hay personas que les encanta tomar cosas con hielo Impresionante Ese hielo está apagando ese fuego interno y un metabolismo rápido en realidad y uno por eso ve a los chinos, los que han viajado a China y dicen como los chinos son tan raros acá lo tengo y se los muestro que los que me conocen siempre ando con un frasquito con un frasquito, esto está caliente y uno siempre ve al chino con esto puesto acá pero esa gente, ¿qué se la pasa con eso? Por eso es que yo siempre tengo aquí para mis invitados un tecito como el de hoy que es un té calientico con especies calienticas y uno diría pero al mediodía tomándose un té, sí, realmente es el mejor digestivo que podemos tener Entonces la cultura está muy como... Desordenada, aquí nos está diciendo uno de nuestros seguidores tenemos una cultura desordenada y tiene toda la razón Sí, eso está bonito, porque el objetivo como con el cuerpo y me encanta tú como lo pones lo del metabolismo es que queremos bajar de peso, es que quiero bajar de peso No, el punto es tener un metabolismo rápido y adecuado que me permita hacer los procesos internos que yo tengo que hacer que no me acumule la energía vital, porque es que de eso también tenemos que hablar doctora Lina y es que a veces la energía se estanca y se acumula y eso es lo que produce la enfermedad, el desequilibrio y la muerte Totalmente, entonces como en esa línea de la cultura tenemos que entender que tenemos que volver la medicina algo parte de nosotros y no una responsabilidad que yo le entrego a ese médico de afuera entonces en esa primera clase de este profesor que les estoy contando de medicina china, lo primero que dijo es como estas son las cinco cosas que debe hacer la persona que no las puede hacer el médico y nadie las puede hacer A ver, vamos a tomar atenta nota las cinco cosas que tenemos que hacer nosotros y que nadie las puede hacer por uno, a ver, la primera Y entonces esto se los voy a explicar ahorita un poquito que pongamos una imagen porque van a oír que en medicina china estamos hablando del cinco todo el tiempo Claro, los cinco elementos Son cinco elementos que se manifiestan en cinco órganos en el cuerpo en cinco vísceras en el cuerpo, en cinco órganos de los sentidos Ahí tenemos la imagen Entonces ahí tenemos la imagen y esto es muy bonito porque Se las voy a mostrar aquí a nuestros seguidores Cuando nosotros encontramos que lo mismo que ocurre en la naturaleza es lo que nos ocurre a nosotros por dentro Ya empezamos a entender el tema del equilibrio Claro Entonces, siguiendo este diagrama que están viendo empezando por el agua El agua está abajo, el color negro Entonces del agua surge la vida Toda la vida surge del agua Y del agua surge entonces la naturaleza que se representa con la madera Cuando la madera entra en combustión se produce fuego Entonces yo necesito madera para producir fuego Cuando el fuego quema la madera salen unas cenizas donde se produce la tierra Y la tierra dentro de sí misma que la tierra son los alimentos y todo lo que podemos cultivar dentro de la tierra están los minerales y los metales Y de ahí surge el último elemento que es el elemento del metal Y cuando yo derrito el metal se vuelve agua y empieza el ciclo nuevamente El ciclo, ay qué belleza Y además tiene una correlación directa también con nuestros órganos internos Entonces eso es lo que ocurre en la naturaleza Claro, cuando yo les echo este cuento chino de la naturaleza y el Tao Entonces uno dice, ah claro, eso pasa afuera Yo veo el río, veo el árbol, veo el fuego Se queman los árboles, los bosques, la tierra Ah, ok Pero es que eso que está afuera está dentro de mí Y cómo es estar adentro de mí No tenemos eso dentro de nosotros Entonces, ¿dónde tenemos esos elementos adentro de nosotros? Entonces el primer elemento que maneja el agua de la naturaleza maneja nuestra agua interna que es el riñón El riñón, o sea realmente además el agua también tiene que ver con nuestras emociones Exacto, son las emociones y es lo que más nos da vitalidad Por eso nosotros somos cerca del 65% de agua Y esa es la razón por la que tenemos que tomar tanta agua Cuando yo me siento mal en el día y no sé qué es Lo primero que tengo que descartar es que no esté un poco deshidratado Nos deshidratamos por muchas razones Por no tomar agua, porque por ejemplo un espacio como este que tiene tanta luz Hay pérdidas insensibles, que eso es de fisiología Estamos perdiendo líquido, el sudor Cuando orinamos, cuando tenemos una buena llorada Por favor después también tomen agua O sea, son los líquidos del cuerpo Entonces eso es el agua y se manifiesta Entonces el agua del cuerpo es el riñón El hígado es el órgano que representa la madera Entonces cuando Es lo que metábole, claro, es con lo que se empieza a quemar todas las cositas que entran al cuerpo Exacto Por eso es que la madera tiene que estar bien sequita y bien buena Y tiene que estar en equilibrio Entonces cuando nosotros pensamos en la madera que es la naturaleza Se nos viene a la cabeza el color verde Y el color verde desintoxica ¿Quién es el principal desintoxicante del cuerpo? El hígado El hígado Claro Y ahí siguiendo con esa línea entonces El corazón es el emperador del cuerpo Es como si el cuerpo fuera un reino Y ese reino tiene un emperador Y ese emperador es el corazón Porque uno no muere cuando hay un infarto cerebral Curioso, ¿no? Claro Uno muere cuando para el corazón Total Es el órgano vital Entonces el emperador del cuerpo es el corazón y es el fuego Del cuerpo La tierra es representada por el estómago y el vaso páncreas Por eso es que cuando el hígado está tan biliar y tiene tanta rabia Afecta el corazón Claro, entonces Y ahí lo podemos ver personas que les vemos los ojos muy rojos O cuando nosotros mismos estamos con los ojos muy rojos Los ojos son el órgano de los sentidos que representa el hígado Entonces cuando yo veo una persona con los ojos rojos Que digo esa mirada colérica La mirada colérica viene del hígado Entonces eso es muy interesante porque nos permite ver cómo está la salud Solamente con vernos a nosotros mismos y ver a las otras personas Ya que hablaste de la sangre Hay uno de los términos más lindos en la medicina china Que es el yin Que es la esencia Y eso tiene que ver con la sangre también Pues con los líquidos del cuerpo Exacto, se llaman los tres tesoros Los tres tesoros Los tres tesoros El yin, el ki y el shen Ajá, entonces este yin del que estás hablando tú es diferente al yin del yin y el yang Es diferente El yin del yin y el yang es yin Que es yin, que es lo femenino, la forma Y el yin del que está hablando Xiaomi es la esencia Es J-I-N-G Pues para que nosotros los occidentales lo vamos a leer Porque eso es un carácter en chino Pero ese yin es la esencia Y aquí ya que lo nombras Pues voy a hablar de eso un poquito Porque la energía sexual está relacionada con la esencia Con la esencia Y sobre todo en los hombres Y es una de las razones por la que los hombres deben cuidar mucho su esencia La esencia es la eyaculación como tal Entonces se debe tener mucha precaución Cuando utilizamos nuestra sexualidad inadecuadamente Porque estamos perdiendo años de vida Total, yo hago esta analogía porque claro Yo estoy más cerquita a la medicina ayurvédica, doctora Lina Pero claramente pues ese líquido maravilloso Construye ollas, construye el sistema inmune Me imagino que tienen la misma visión un poco en la medicina china Y es que realmente desgastar ese líquido precioso por ahí Pues desgasta el sistema inmune Sí, cualquier uso de la sexualidad inadecuada es tóxica Y es tóxica tanto porque se desgasta Tanto por las emociones a las que nos estamos exponiendo Bueno, sigamos entonces en ese recorrido Antes de irnos a un corte comercial Íbamos en el corazón, en la construcción de la buena sangre En esta esencia poderosa que es el yin Que me parece un término precioso Y ahí seguimos con la tierra La tierra, así como es para las cosechas En nuestro cuerpo se manifiesta en En el vaso En el vaso páncreas Que es como se le ha puesto la analogía para poderlo entender Pues porque los chinos nunca abrieron el páncreas Nunca lo vieron, nunca vieron el páncreas Porque como las glándulas del cuerpo son grasas Son lo que más rápido se descompone cuando se abre un cuerpo Entonces ellos siempre vieron fue el vaso Entonces en medicina china tradicional Se describe el vaso y el estómago Pero hoy en día se le da las funciones A las que se entiende la medicina china Al vaso páncreas Entonces vaso páncreas estómago Que es lo que nos ayuda a la digestión Y el último elemento que es el metal Que uno dice, pero el metal que es El metal es el aire Entonces tenemos que pensar en los dos órganos Que nos permiten tener aire en el cuerpo Que son los pulmones Y el otro órgano que tiene mucho gas Es el intestino grueso El colon, son los que manejan el aire Por eso hay esa relación tan directa Yo a veces como algo, me cae pesado Y termino con una congestión pulmonar terrible Y no solamente eso, sino que también El órgano de los sentidos que le corresponde Al pulmón y al colon es la piel Entonces por eso es tan frecuente Que cuando hay una alergia respiratoria También hay una alergia en piel Las dermatitis y las rinitis O todas las itis respiratorias También va a haber una afección Tanto en el colon como en la piel Impresionante Pero que belleza además Porque yo si creo que esto dista mucho De la medicina que a veces Lo va a uno como descuartizando en pedacitos Y no tiene nada que ver con una relación Porque es que al final todo es un todo Exacto, exacto Entonces como somos un engranaje De todo lo que estamos hablando Tanto de órganos Como cómo nos relacionamos afuera Cómo nos relacionamos adentro Cómo se relacionan los órganos entre sí Es muy importante Y el hilo conductor de todo esto Es el chi El chi del que tú estabas hablando al inicio Se le puede decir Pues se dice chi Porque la Q en chino se pronuncia chi Pero en japonés es ki Y pues hay otros idiomas Porque además de ahí viene el kikong Sí, o el chi kong Entonces pues como a nosotros Nos cuesta tanto trabajo Porque cuando uno habla con un chino Ellos dicen que uno no puede pronunciarlo de ellos Porque es muy difícil Y el hilo conductor es el chi Entonces el chi ¿De dónde viene? Ah, buena pregunta Entonces ahora yo ¿De dónde saco chi? ¿Qué hago con el chi? Me enchufo a dónde ¿A qué? Exacto Todas las noches cuando se descarga el celular Eso está clarísimo, ¿no? Batería baja Batería baja Modo ahorro Yo me estoy quedando sin batería Y por eso me tocó parar Mi transmisión de Instagram Lo conecto Y ya tengo carga para el celular Pero ¿y nosotros? ¿Nosotros de dónde sacamos el chi? Buena pregunta Miren, vamos a dejar esa respuesta Que está buenísima Vamos a ir Empezando esta tarde deliciosa Para estar bien Con María Patricia Que siempre nos cuenta Cómo están los astros Porque también en la medicina oriental Eso tiene mucho que ver Y es lo que está afuera Está adentro Y hay una relación directa Entre el cuerpo Y el cosmos Y la naturaleza Entonces, bueno María Patricia nos va a contar Cómo está el cosmos La luna Esta semana Para nosotros Hola gente linda Me encanta estar nuevamente con ustedes Y compartir las noticias astrológicas de la semana Continúa el aspecto positivo del Sol y Plutón Que favorece el enfocarnos en metas Y contar con esa fuerza interior necesaria para lograrlas Hoy lunes Hoy lunes inicia la luna menguante Es un periodo de 7 días Favorable para soltar Dejar atrás Es importante permitir que los ciclos Que terminaron en nuestra vida Se cierren Lunes y martes la luna menguante Estará en acuario Perfecta para revisar Aquellas cosas de nuestra vida Que se están convirtiendo en cargas O ataduras Sin sentido Es momento de decir Basta Con profundo amor Y sin dañar a nadie Hoy un día muy favorable para el romance Excelente tanto para iniciar nuevas relaciones Como para renovarlas ya existentes Pues hay un aspecto favorable entre luna y Venus El miércoles y el jueves La luna menguante en Pisces Posee la certeza de saber Que si tenemos la valentía de soltar Y practicar el desapego Estaremos abriendo espacio a nuevas cosas Situaciones y personas Pisces es un signo de servicio De manera que en este día Practiquemos la magia del diezmo La mayor prueba de fe En la providencia divina Es compartir lo mucho o poco que tenemos Viernes y sábado Luna menguante en Aries Aries le aporta a la luna menguante Una capacidad de soltar Sin reparo y sin temor Porque Aries representa al conquistador Y nos enseña que más adelante Se presentarán nuevas oportunidades Que renunciar hoy es ganar mañana Y no llora sobre lo que ha perdido Sino que se enfoca con un ánimo renovado A buscar nuevos caminos Aprovechemos esta auspiciosa energía El viernes Mercurio inicia un aspecto adverso Con Marte y Urano Que dura hasta el 18 de mayo Afectando comunicaciones Por eso es momento de guardar la calma Respirar profundamente antes de hablar Y sobre todo cuiden los aparatos electrónicos Porque pueden surgir accidentes con la información El domingo Mercurio entra a Tauro Y estará allí hasta el 28 de mayo Esta posición de Mercurio nos ayuda A tener una comunicación práctica, concreta Las negociaciones estarán muy bien aspectadas Ya que hablaremos menos y realizaremos más Luna menguante en Tauro Hoy es un excelente día Para trabajar en el jardín Podar las plantas Desparasitar las mascotas Y el lunes tendremos la luna negra O luna oscura Tradicionalmente se dice que es una luna estéril Por lo tanto Cualquier asunto que se inicie con luna negra No fructifica Es importante que el lunes no inicie En proyectos importantes Esperen hasta el martes Y mucho cariño a las madres Que celebran este domingo La energía de la madre divina Que esta energía descienda sobre sus hogares Y les llene de bendiciones Y honro toda la energía femenina Que habita nuestra tierra Les deseo una semana llena de milagros De cosas lindas Y que todo el día Ya regresamos con Estar Bien Conmigo como presidente Vamos a derrotar la corrupción Todo peso que le quitamos a los corruptos Lo invertimos en educación En ciencia y cultura En la inteligencia de Colombia Estoy acompañado por Antanas Mocus La expresión de la cultura ciudadana en nuestro país Por Jorge Robledo El senador anticorrupción Por Claudia López Quien va a liderar la lucha contra la corrupción desde mi gobierno Estamos en la subida final Vamos a ganar Se puede Un viaje a lo desconocido Para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien es mía Una cita con el misterio Una cita con el misterio Jueves 8 de la noche Estamos presentando Estar Bien La cita con el misterio Y nos conectamos para ordenarnos Nos conectamos para enriquecernos a esta hora Con estas conversaciones deliciosas Que se tejen aquí en este espacio Para estar bien Hoy nos acompaña la doctora Lina Rubiano Médica de la Universidad de la Sabana Pero médica china y acupuntura De la Universidad de Medicina de China De Tianjin En la República Popular China Y con ella hemos estado hablando De cosas increíbles Como la energía El ki Como el yin Que es nuestra esencia La importancia de tener en cuenta Que tenemos cinco elementos Y que hay que balancearlos Dentro de nuestro cuerpo Y estábamos haciendo ese recorrido Lina, maravilloso Entre esos cinco elementos Y nuestros órganos vitales Que son tan fundamentales Y hablábamos al final Cómo entonces Así como el celular Se le acaba la batería Y lo conectamos al enchufe Cómo podemos conectarnos nosotros A esa energía vital A ese ki A ese chi Bueno, entonces El chi Tiene Tres formas para producirse Solamente hay tres No hay negociación No hay más O sea, no busquen por ningún otro lado No hay otra respuesta Entonces Es muy fácil Porque el primero Lo tenemos que cuidar Porque no lo podemos modificar Que se llama El chi heredado Ajá Que es lo que yo heredo De mi mamá Y de mi papá Por eso es diferente Ser hijo De unos papás jóvenes O de unos papás más viejos Wow Porque es la energía El yin Que le estamos poniendo Exacto Es lo que heredo de mamá Y lo que heredo de papá Por eso la genética Es tan importante Pero eso no quiere decir Como Ah, pero es que en mi familia Todos son gordos Entonces, pues Yo voy a estar así Y es que en mi familia Todos han tenido eso en el estómago Entonces yo voy a ser así Y es que todos Eso es muy frecuente Como Es que todos en mi familia Sí Los genes están ahí Pero que los genes se expresen Dependen de Los monotipos Que además Ahorita se ha hablado mucho Que se pueden Transformar Y se pueden modificar Y se modifican Con los dos Las otras dos fuentes del chi A ver, están apuntando El primero es el chi hereditario El de mamá y papá Ajá Yo por eso tengo que conocer Mi familia Y tengo que saber De dónde vengo Cuáles son sus fortalezas Y debilidades Yo no heredo El ojo, el pelo, la cara Sino que también heredo el genio Y además de eso Heredo el metabolismo El ADN, la sangre, las moléculas Los átomos Todo lo que constituye mi cuerpo Eso es una constitución Eso es una constitución Que se habla mucho Pues del Prakriti En Ayurveda Entonces eso es muy bonito Porque más o menos Estas son las constituciones De medicina china Y es la constitución Precisamente eso es lo que yo heredo Entonces el primero es El chi heredado El segundo se llama El chi De los cereales Wow O sea Cuando uno piensa en cereales No es la cajita de quelo Por favor no Por favor no es la caja En China muy frecuente Se come de desayuno Coladas calientes Arroz Por favor el arrocito es bueno Aquí paro para hacer una Una mini cuña del arroz Pues porque con todo esto del fitness Hay como toda una satanización del arroz Que es un error craso Porque China es la población más grande del mundo Un sexto de la población mundial Y se alimentan de arroz Y son flacos Entonces el problema no es el arroz Ok Porque está El problema es lo que le ponen al lado al arroz Pues claro Con la yuca, la papa y el plátano Pues hay un problema Pero el arrocito Entonces el arroz es un cereal Es un grano cereal Y el chi puro de los cereales Quiere decir que es el chi Que nosotros nos Comemos O sea tú desayunas por la mañana Con la coladita de arroz Que es poderosa y maravillosa Sí Sí O sea ese se le llama Pues el porridge Que la traducción sería como Colada Pero en realidad ellos le llaman Se le llama Se llama dough Ajá Y el carácter tiene arroz Tiene caliente Y tiene sopa O sea es una sopa caliente de cereales Mejor dicho Tiene todo el chi Y todo el chi del mundo Exacto Entonces los alimentos Son muy importantes Y aquí respondiendo Una pregunta que nos hacían Entonces ¿Cómo hago yo Para cuidar ese triple recalentador? Ese órgano que hablábamos Hace un momentito Que está en el vientre En el estómago Y en los pulmones Pues para yo mantener Todas las funciones vitales Adecuadas Tengo que evitar E incluso eliminar Las bebidas Y los alimentos fríos ¿Y qué pasa con las ensaladas? Por ejemplo Bueno yo que tengo épocas De comer tan rota Tan crudo ¿Qué pasa con esas ensaladas? Entonces aquí es donde Uno tiene que poner otra vez Las cosas en la balanza Estamos pensando Que estamos en Bogotá 2600 El sushi es frío Acá nos están diciendo En el máster A ver y el sushi Que es frío El sushi es frío Pero entonces aquí tenemos que Ver de dónde vienen Cada uno de los alimentos Y las tradiciones Entonces A nosotros nos llegan Dos culturas muy fuertes Que es la dieta mediterránea Y todo el tema De lo raw De personas que comen Solamente raw Que esto viene De una investigación En California Temperaturas de estos dos lugares Mediterráneos En Grecia Playa Playa Todos estos griegos Ahí caminando Felices 30, 35 grados California O sea nunca vamos a ver A una persona Inca En la mitad de Cusco Comiendo solamente Yo no me acuerdo De haber visto En los libros Ni de los muiscas De haber visto Uno comienza Una lechuga Fresca No yo me acuerdo Que además Papita Ñame Quinoa Y las abuelitas Que le daban A uno chiquito Verduras calientes La verdura estaba caliente Eso era Eso se llama El guiso de la abuela Doctora Es delicioso Entonces nosotros Que estamos a esta temperatura Nosotros que estamos En esta altitud Debemos evitar Los alimentos fríos Ahorita te hablabas Que el estómago Además Pues tiene toda esta energía De la tierra Y aquí me están preguntando Que pasa cuando hay estreñimiento Que hay que equilibrar Para que no nos estreñamos Entonces el estreñimiento Tiene más que ver Con el elemento del metal No tanto con el de la tierra Porque maneja el colon Pero entonces También Esto del triple recalentador Si tiene que ver Con el estreñimiento Porque quiere decir Que mi fogoncito Está apagado Está apagado Entonces Cuando yo como Muchas cosas frías Tomo muchas cosas frías Y además de eso Ando descalzo Me siento en sitios fríos Permito que todo el frío Entre a mi cuerpo Apague el fogón Es como El estreñimiento El colon diciendo Como Oye No tengo con que Mover Nada de lo que me estás dando Entonces para Lina Rivera Hay que encender el fueguito Hay que encender Ese triple recalentador Que es tan importante Hay que comer cosas Más calientitas Y por supuesto Me imagino yo Los cereales Están llenos de fibra Que son fundamentales Para la buena motilidad De nuestro intestino Exacto Pues porque la fibra Hace parte de Pues en realidad Es alimentos Son Esos son los prebióticos Lo que le da Los alimentos A los prebióticos Que si son las bacterias Que están activas En nuestra digestión Que esa microbioma Es demasiado importante Demasiado importante Y hay que mantenerlo En equilibrio Entonces ahí vamos Como el chi heredado Ajá El chi de los De los cereales Sí Y el último Que es el más evidente Que todas las veces Que oigan una canción De Sin ti no puedo vivir O cuando terminen Con el novio Y le digan Sin ti no puedo vivir No Uno puede vivir Sin cualquier cosa Menos Sin aire Sin la respiración Sin la respiración Sin la respiración Sin la respiración Entonces es el chi puro De la naturaleza Chi heredado Chi de los cereales Y chi puro De la naturaleza Esto me encantó Podríamos darle la recetica De la colada de arroz Yo la preparo Yo dejo una taza de arroz Con nueve tazas de agua En la noche Y al otro día Lo cocino Con una alga marina Con un norio Y la dejo En cocción Muy lenta Casi cuatro o cinco horas Esa es mi coladita Que me como por las mañanas Esa está Esa está muy rica Uno la puede variar Incluso pues En el sur de China Se come más Una colada Que es el congee Hay mucha gente Que se ha ido a Hong Kong O más que todo En el sur de China O a Guangzhou Que es Canton Conocen el congee Y es así Nosotros no tenemos La concepción De comernos Algo de arroz Pegajoso Claro que es como Como dirían Los bayunos Como un atolladito Algo así Un arroz atollado Algo así Pero incluso Todas las versiones En Asia Tienen su propia colada Entonces también Se puede hacer una Uno hace el arrocito blanco Y uno puede hacer Un fondo de jengibre Wow Esta receta Es como la tradicional De sopa de arroz En Tailandia Entonces es Fondo de arroz De jengibre De jengibre Perdón Lo que Lo rayo O lo dejas cortadito En lajitas Ajá Y lo pones Unos 15 minuticos A que se haga El fondo Se le echa El arroz Uno saltea Aparte Tres verduritas Zanahoria Brócoli Y puede ser Champiñoncitos Wow Esto es rico Y se ponen Media tacita De algún otro Grano Puede ser Frijol Frijol Latsuki Carabota Frijol Blanco Los mungos Que son buenísimos Y se le echa Esa sopita Y se sirve Con la hojita verde Que uno quiera Con aceite de ajonjolí Que calienta el acni Y se le pone un poquito De picante Entonces ahí tenemos El equilibrio De los sabores De los cinco sabores Que también son importantísimos Pero tenemos que tener precaución Porque si yo estoy teniendo Una dermatitis O si estoy teniendo Una gripa Que me está produciendo Mucha fiebre Pues claramente No usemos jengibre No usemos canela No usemos ninguna Demasiado fuego Produce más fuego Entonces O sea Es casi sencillo O sea Suena tonto Pero es muy sencillo Si uno está rojo Si uno está con una gripa Y está con fiebre No vayan a tomar jengibre Que la gente dice No es que como para el jengibre El jengibre es buenísimo Para la gripa Me lo tomo todas las veces No todas las veces El movimiento es importante Doctora Lina Movernos es importante Entonces Por eso Las tradiciones En China Tienen Sus dos prácticas Importantes Que son el Qigong Y el Tai Chi Entonces Estas dos prácticas Buscan equilibrar El Chi El tercer Chi Del que hablamos Que es el Chi puro De la naturaleza Y yo como hago eso Pues con el movimiento Movimientos lentos Y pausados Que son Cuando yo voy moviendo Los brazos Por aquí van canales De medicina china Que equilibran los órganos Y los voy moviendo Y en la pausa Es donde el intercambio De oxígeno ocurre Que delicia Pues vamos a ir rápidamente A hacer una receta Para el alma Justamente para Contarle a nuestros seguidores Cómo pueden hacer Pueden hacer Una práctica fácil Cada mañana Porque a veces La gente dice Es que no tengo tiempo Entonces vamos a ver Cómo hacer Un poquito de ejercicio Esto está colgado Esto está colgado Ahí en mi canal De Xiomara Sivillero Pueden buscar La gente que está Siguiéndonos a través De Instagram Y que no está conectada A la plataforma Y si no Les pido que se conecten Inmediatamente A www.radionline.com.co Que tenemos Nuestra transmisión En HD Además maravillosa Y pueden ver Todo el programa Entonces vamos a ver Esta receta Para el alma En Estar bien Una receta Para el alma Despertar la energía Aquí El Chi La energía vital En el cuerpo Es fundamental Por eso el movimiento Es vida Es muy importante Para el sistema linfático Mover las articulaciones Mover el cuerpo Porque es la única manera De tenerlo saludable Por eso hoy te invito A que me acompañes Con esta muy corta Rápida Pero muy saludable rutina Vamos a empezar A mover la energía Del amor En todas las articulaciones Empezamos con el brazo derecho Inhalando Y exhalando Permitimos que El cuerpo Y la energía vital Se activen Ese brazo Haciendo unas fuertes Sacudidas Inhalando Y exhalando Inhalando Y exhalando Vamos con la pierna derecha Haciendo fuertes Sacudidas Hasta la cadera Que la energía Llegue hasta la cadera Es una rutina Es una rutina perfecta Para hacerla Antes de meternos A la ducha Y ahora Vamos a hacer Sacudidas Con todo el cuerpo Inhalando Y exhalando Profundo Arriba Como queriendo Sacudir Toda la tensión De esta semana Todos los problemas Todas las angustias Y podemos incluso Ponerle un poco De sonido A este movimiento Mira mis pies Que casi que se separan Del piso Pero los sigo tocando Inhalando Y exhalando Y podemos hacer Como un león Siente los beneficios Deliciosos De mover Todo tu cuerpo La fuerza del amor La fuerza de la vida Dentro de ti Un poco más Y voy parando El movimiento Suavemente Lleva la mano izquierda Si eres mujer Abajo del vientre En el dan tien La mano derecha Encima Si eres hombre Al revés La mano derecha Y la mano izquierda Encima Y hacemos una respiración Concentrando toda la energía En este punto vital Llamado el dan tien El jara Ahí es donde nace La fuerza de la vida La fuerza del ki La fuerza Del amor Esto es pura vida Puro corazón Doctora Lina Estábamos hablando Del dan tien Ese punto que es como El macizo Colombiano Donde salen todos los ríos Para mí siempre es como Una analogía súper clara De lo que pasa Con ese dan tien Cuéntanos un poquito De esas líneas energéticas Y de esos ríos Que fluyen Por nuestro cuerpo Que a veces Se estancan Y pasa lo que pasa En Bogotá Que todo se El tráfico Se colapsa Sí, exacto Sí, nuestra ciudad Está bastante enfermita Desde el punto de vista De medicina tradicional china Tenemos bastante congestión Y estancamiento de chi Entonces De estos órganos Que veníamos hablando Que son la representación De los elementos De la naturaleza Cada uno de estos órganos Internos Tiene una representación En líneas Que son lugares Por donde se Transmite la energía En una representación En la superficie del cuerpo Por eso es que Ahí se ponen las agujitas Cuando hay energía trancada Exacto Entonces Así como estamos pensando En el yin y el yang Y por eso Los ejercicios que acaban de ver De sacudidas Son muy importantes También la dirección En la que hacemos Las sacudidas Porque Por ejemplo ¿Qué parte de mi cuerpo Sería lo yin? ¿Qué es lo más vulnerable De mi cuerpo? Lo más vulnerable De mi cuerpo Está adelante Ajá Adelante ¿Cierto? Pensemos en cosas violentas Pero sé que esto Se les queda en la cabeza Es Si hay una apuñalada ¿Dónde es más probable Que la persona sufra mucho? ¿En el estómago O en la espalda? En el estómago En el estómago Entonces la parte Que nosotros más protegemos De nuestro cuerpo Es como lo que está adelante Entonces lo que está adelante Es el yin Es la noche Es la forma Si yo me pusiera Hacia el sol La parte donde Quedarías la sombra Sería acá adelante Y es por eso Que son los órganos Internos Y yo los tengo que proteger Cuando yo me siento Con mucho miedo O hay alguien Que yo siento Alguna amenaza Como en un transmilenio Uno lo primero que hace Es que uno ¿Qué le hace a la gente? Le da la espalda Porque la espalda Es lo yang Es como lo fuerte O sea Si yo estoy acá Estoy vulnerable Pero si yo le doy la espalda La espalda es donde yo soy fuerte ¿No? Entonces Todos los canales Del cuerpo Que son de los órganos yin Los órganos son Los órganos sólidos Que son de los que hablamos Van adelante Y es una energía Que sale del centro Del tronco Y va hacia las extremidades Y la energía yang Por eso cuando duele La cabeza Usualmente hay exceso De yang Porque en la cabeza Están todos los canales Que son yang Y todos los órganos Los canales yang Van por la espalda Del cuerpo ¿No? Y cada uno De estos órganos Tiene una representación Hay un canal Del hígado Hay un canal Del intestino grueso Hay un canal Del riñón Hay un canal Del vaso Y hay un canal Del pulmón Y todos son muy importantes Así como hay un órgano De cada uno De su pareja Este tema me parece increíble Creo que vamos a necesitar Como dos horas más Aquí en nuestra plataforma Para estar bien Voy rapidito Con una agenda Porque estar bien Es vivir bonito Y quiero contarles Cómo se viene la agenda De estas próximas semanas Que creo que está bien Yang Bien movidita Está bien poderosa Tiene demasiado Demasiado airecito Pero bueno Vamos a ponerle Fueguito también Y vamos a A poderle Poner un poquito De metal también Para que todo Este bien equilibrado Entonces les voy a contar Esta agenda Estar bien Es vivir bonito Bueno y una agenda Súper nutrida Esta próxima semana Voy a estar En el 19 de mayo Post madres En Ibagué Haciendo un evento Maravilloso Que se llama El poder del equilibrio Un entrenamiento Para el cuerpo Para la mente Para el espíritu Y sobre todo Un entrenamiento Para potenciar la vida Con dos terapeutas Maravillosas María Paz Mateus Y Mónica Bustamante Dos mujeres increíbles Y vamos a tener Una tarde de empoderamiento Maravilloso Y yo voy a tocar Un tema que es fundamental Y es conectarnos Con el alma Así que yo los espero En Ibagué El 19 de mayo Después El 23 de mayo Me voy para México A estar en el Festival de Ufeminá Trabajando este arte Sagrado de ser mujer Así que creo que vamos A tener tres días Maravillosos Con terapeutas De todo el mundo Con talleristas Increíbles Con espacios Meditativos Y sagrados Absolutamente Empoderantes Porque yo creo que Esta fuerza femenina Está resurgiendo De una manera Muy poderosa Así que bueno Este yin también Hay que equilibrarlo Bonito Para que Además porque siempre Es el yin Y después es el yang O sea De todas maneras Lo femenino Antecede a lo masculino Y vamos a hablar De eso ahorita Con Lina Que delicia Y bueno Para finalizar esta agenda El 2 y el 3 de junio Recordarles Que tenemos la fuente Y las sincronicidades Un evento espectacular Con esta líder espiritual Que se llama Pritagi Un evento Para conectar Nuestra alma Como decía La doctora Lina Cuando el pensamiento Está claro La energía Sigue al pensamiento Y cuando la mente Y el alma Se alinean Entonces empiezan A ocurrir Sincronicidades Y sincrodestinos En nuestra vida Una agenda Deliciosa Doctora Lina Así que bueno Que delicia Que hablemos un poquito Yo creo que no nos podemos Quedar con esos 5 consejos Que nos ibas a dar Esos 5 secretos Para la longevidad Que son tan importantes Entonces como hablamos Del 5 Entonces hablamos Que eran 5 elementos Hablamos que hay 5 órganos Que nos representan Esos elementos De la naturaleza Y entonces Cada uno de esos órganos Se nutre De hacer Cosas Todos los días Y es que tengo que hacerlas Todos los días Entonces El agua Y el riñón Del cuerpo Se nutre A través de Descansar Entonces el primero Es el Sueño Dormirnos Antes de las 11 de la noche Las 11 de la noche Es la hora De la madera Que es La vesícula biliar Y el hígado La gente que se despierta A las 3 de la mañana Tiene mal su hígado Los esperamos en la consulta Entonces Hay que dormir Entre Entre 7 6 y 7 horas Cada persona encuentra Como cuál es su equilibrio Para estar bien Entonces hay que dormirnos Antes de las 11 de la noche Para que Para que Para que el Hunmen Que es el alma etérea Que se asienta en el hígado Descanse en esa hora Es muy importante Entonces lo primero Dormir Para nutrir el riñón Lo segundo La madera Es movida Por el viento En la naturaleza Entonces yo tengo que Moverme Para estar bien Entonces tengo que hacer Actividad física Ay es que a mí me da pereza Es que a mí nunca me ha gustado El ejercicio Pues sí Pero lo que no arregla Y si no también La esperas en la consulta Ay sí también La esperas en la consulta Pues me va a decir lo mismo Entonces una buena Actividad física Tampoco en exceso Porque los deportistas De alto rendimiento Nos desgastamos demasiado También Toca nutrir el riñón Toca descansar muy bien Y ese sí Ahí sí yo vengo Con un regaño grande A las personas Que se exceden con eso Y lo digo porque Por mucho tiempo de mi vida Siento que tuve un exceso Y es bueno saberlo Porque ya en equilibrio Uno ya dice La cosa es a otro precio Entonces lo primero Dormir Lo segundo Hacer actividad física La que escojan La que les guste Qigong Tai Chi Yoga Los espero en mis clasecitas de yoga El yoga que ustedes Que les sirva Que les funcione La actividad física Que les guste Pero hay que moverse Y es de todos los días El tercero Que es el fuego Y es el corazón Entonces son las emociones Tengo que tener Una práctica personal Que me ayude A equilibrar las emociones Eso puede ser Alguna práctica meditativa Alguien Si estoy en terapia Alguien que me ayude Que sea la persona Correcta para mí Tener una buena red De apoyo Nosotros no estamos Aislados Nosotros no somos Pequeños Parásitos En la naturaleza Sino que nosotros Tenemos que estar En vínculo Con los que nos rodean Entonces manejo De las emociones Y aprender a conocerme Que me enoja Que no me enoja Si cuando tengo hambre Me da rabia O si cuando alguien Me incumple Me enojo O si respondo feo Cuando alguien Me incumple Todo eso es Parte de autoconocerse La tercera Manejo de emociones La cuarta La tierra El estómago O sea la alimentación Importantísimo Tengo que comer Adecuadamente Y esto lo tengo Que hacer todos los días Y el último Que estamos hablando Del metal El pulmón Y el colon Que hace la pausa En estos dos órganos Tan importantes Que manejan El aire Entonces La respiración Y la respiración Por eso es Tan importante La gente piensa Que respirar Es inhalar Y exhalar Y no La respiración Tiene un momento Adicional Que es muy importante La pausa Que es la pausa Entonces yo les pregunto A los pacientes ¿Cuántos tiempos Tiene la respiración? Dos No Tres No Cuatro Porque yo inhalo Retengo Pausa Exhalo Pausa Y en esa pausa O sea si ustedes Pudieran imaginarse Por un micro momento El cosmos De la creación Verían como En esa pausa Es donde ocurre El intercambio De oxígeno Por dióxido De carbono En los deditos En los órganos En la digestión Bueno pues Qué maravilla Estos cinco secretos Poderosos Y maravillosos Doctora Lina La invito A que me acompañe En mi blog De estar bien Con estas cinco herramientas Con estas cinco herramientas Así que la próxima semana Va a estar colgado Este pequeño brief De estos cinco secretos Maravillosos Venido aquí en este espacio maravilloso Quiero seguir aprendiendo mucho Gracias Gracias a ti Muchas gracias Gracias a todos Gracias en chino Se dice Xie 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 A todos Xie xie En términos del lenguaje Y en términos también del pensamiento Cuando uno agradece Está diciéndole a algo Que eso es importante Que lo quiere Que lo quiere cuidar Y Complementarlo con la valoración Tiene una fuerza mayor El agradecimiento trabaja Como lo dije A nivel mental Y a nivel del lenguaje Como declaración Y la valoración Lo que hace es bajar Esa declaración A la acción Con la valoración No solamente estoy diciendo Que eso es importante Sino que me dispongo a actuar Es decir Voy a cuidar eso Que para mí Vale la pena Entonces Agradecer Es declarar algo Valorar Es salir a cuidarlo Agradecer Y valorar Dos claves Fundamentales Para tener una Semana llena De atención plena De atención plena Y alegra Empezos De atención plena Cuidado De atención plena